¡Qué loca, qué emoción! Todos cantemos esta canción. Nadie puede negar que soy un tipo singular, un talento por demás sin igual. Si se trata de sustos en la oscuridad, nadie hay que me pueda derrotar. Basta una pequeña dosis de mi encanto fantasmol, y hasta el más valiente hago correr. Tan solo mover una mano izquierda, he espantado a mil guerreros a la vez. Más año tras año todo sigue igual, y estoy cansado de tanto espantar. Y yo, el rey de aquí, ya me cansé de mí así. De lo que vivo es su mundo interior, mas si no estoy, mas si no voy, debe haber alguna razón. Yo vivo allá la solución. Soy un profesional de respaldo liberal, y mi ser hay que aguante mi paz. No hay en todo el planeta quien contigo se meta. Mi leyenda no morirá jamás. Y siento yo muando mi cabeza, desperto y recedo a Chefs del Versos. Mi hombre de animal me puede imitar, con la furia de mis gritos y mis gestos. Mas quien va jamás a comprender, que este pobre rey que dictó la ley, se cansó por volver, si pudiera volver, podría renunciar, si pudiera ser. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Parece de algo? ¿Qué es? ¿Acaso mi no vive? ¿Estoy soñando? ¿He perdido la razón? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿El palaco que está mal? ¿Qué es? ¿Quién canta sin parar? ¿Qué es? ¿Las calles están llenas de criaturas, todos miembros, estás rojo, ya me digas tú que ves? ¿Qué es? ¿Qué es? Los niños se vivienden, a nadie de un hogar, y construyen los juguetes sin nada, a Taspal, con todo el tanto en la nieve, ya no siento el frío más, vengan hasta los huesos, un calor, que me da paz. ¿Almas? ¿Qué es? ¿Cómo el acorde? ¿Qué pesado? ¿A quién se lo ponió? ¡Genial! Están todos reunidos amigables, conviven tan cordiales, ¿Por qué? ¿Qué es? ¿A quién? ¿Un árbol muy joven? ¿Y qué? Lo acabo de creer. ¿Por qué? ¿Lo viste con mil cosas tan hermosas, y esas luces de color, que a todos llenan por la voz? ¿A quién explique, por favor? ¡Estén ardiendo! ¡Estén ardiendo! ¡Estén ardiendo! ¡Esto es lo que me di! ¡Me doy! ¿Hay más? ¿Por qué? Ya es hora de dormir, y ve, no hay bolsos por salir, ¡Ningún! Palmas para que les quiten el cabello, todo aquí es tranquilo y bello, en su mundo me descuento. ¿Qué pesaste? No pensé, me sentí, y tan de mi soledad, al probar su calor, me sentí mejor, ¡Y yo! ¡Ya! ¡Rey al fin! ¡Pues sí! ¡Soy el rey de Juanmo Verde! ¡El vuelo de Regましょう! ¡El vuelo de Condenni! ¡Como si es presente en在 acercándose lo que sea! ¡Como si me en casa! Muy bien, ya está, esbiramos el Tengo ableーん